¡Canticos! ¡Piu-piu! ¡Siguesas! Se termina la noche y empieza un nuevo día. ¡A brand new day! ¡Benji ya quiere ver a sus amigos! ¡His friends! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien, gracias. Yo estoy muy bien, gracias. ¿Tú qué tal? ¿Tú qué tal? ¿Y tú qué tal? ¿Bien? ¡Bien! Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien, gracias. Yo estoy muy bien, gracias. ¿Tú qué tal? ¿Tú qué tal? ¡Bien! ¡Buenas noches! ¡Otra vez! ¿Aguien? ¡In English! Hello, good morning! Hello, good morning! How are you? How are you? Very well and thank you, very well and thank you. How about you? How about you? And how about you? Good? Yay! Hello, good evening, hello, good evening. How are you? How are you? Very well and thank you, very well and thank you. How about you? How about you? Good night. ¡Canticos! Pon una canción en tu corazón. Ain't no hillside high enough for one Nicky Chicky. I can do it. Woohoo! Kicky Chicky likes to live in her own little bubble, but her bubbles keep popping. I can do it! When the going gets tough, Rikky Chicky gets going. Don't give up, just give it a shot. You can really do it. Don't give up, believe in yourself. Yes, you can do it. We're a team, we all work at one. Rikky, Kikky, Nicky. We're big and small, but we get it done. Yes, we can do it. We try, we try, however we might. We don't give up that easy. Chickies always get it done. Yes, we can do it. We try, we try, however we might. We don't give up that easy. Chickies always get it done. Yes, we can do it. I won't give up, I'll give it a shot. I know that I can do it. Try again, I'll come on on top. Yes, I can do it. I won't give up, I'll give it a shot. I know that I can do it. Try again, I'll come on on top. Yes, I can do it. Again. ¿Otra vez? En español. No te rindas nunca jamás. Sigue, sigue, sigue. Busco cuando crezca ya. Yes, tú sí puedes. Kikki, Kikki, Nicky también. Yo como un equipo. Kikki, tienes con mucho poder. Yes, sí podemos. Si podemos, tratemos y tratemos más. No nos rendimos fácil. Los pollitos pueden más. Yes, sí podemos. Tratemos y tratemos más. No nos rendimos fácil. Los pollitos pueden más. Yes, sí podemos. No me rindo nunca jamás. Sigo, sigo, sigo. Justo cuando crezca ya no. Yes, yo sí puedo. No me rindo nunca jamás. Sigo, sigo, sigo. Justo cuando creo que ya no. Yes, yo sí puedo. Anticos. Put a little sun in your heart. Today is the day. Hoy es el día. Kikki, Nicky, and Ricky have big plans. But wait. Espera. Where is the sun? Little sunny sunshine Warn me up and be mine Today and tomorrow And the week that follows Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Sunday Moony Loony Rattle Tattle Toony The world I'll explore Way to hide And up A loony Again Again Otra vez En español Hoy es el día Today is the day Kiki, Nicky y Ricky Tienen un gran plan Pero espera Wait ¿Dónde está el sol? ¿Dónde está el sol? ¿Dónde está el sol? ¿Dónde está el sol? ¡Dónde está el sol? Sol, solecito Caliéntame un poquito Por hoy, por mañana Por toda la semana Runes Martes Martes Mércoles Mércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Luna, lunera Caja, velera Mañana Volaré Porque el mundo Me espera Canticos Put a little song In your heart Oh, Kiki loves butterflies Mariposas They're so beautiful And they can fly All the colors All the colors They brighten The hills And fields In the springtime All the colors All the colors We see on the birdies That fly from afar All the colors All the colors They brighten The rainbow That lights up the sky It feeds colors That march like our love Fill our hearts And make everything Oh so alive It's these colors That march like our love Fill our hearts And make everything Oh so alive Red Orange Yellow Green Blue Purple Again ¿Otra vez? En español De colores De colores Se visten los campos En la primavera De colores De colores Son los pajaritos Que vienen de afuera De colores De colores De colores De colores Es el arco iris Que vemos lucir Y por eso Los grandes amores De muchos colores Me gustan a mí Y por eso Los grandes amores De muchos colores Me gustan a mí Rojo Naranja Amarillo Verde Azul Morado Anticos Put a little song In your heart Hola, chiquis Does anyone want To play ball with me? Oh, no It's too messy to play What can they do? Let's get up It's time to clean up Let's get up It's time to clean up Because everybody's Gotta know There's a place For everything to go Let's get up It's time to clean up Let's get up It's time to clean up And when you Put your things away You end up With way more space To play Playing games Is oh so fun But when you're ready To move on Put the toys Back in their place Get up And give yourself Some space Let's get up It's time to clean up Let's get up It's time to clean up When you put things Where they go The room looks nicer And it shows Because everybody's Gotta know There's a place For everything to go Airplane? That goes here Train? That goes here Boat? That goes here Paint? That goes here Lily? Leave her alone Again ¿Otra vez? En español Vamos, vamos a recoger Vamos, vamos a recoger Porque todo el mundo sabe ya Que cada cosa va a su lugar Vamos, vamos a recoger Vamos, vamos a recoger Y cuando acabas de guardar Hay mucho más espacio para jugar Si con eso te aburrirás No hay por qué estar triste En su lugar En su lugar lo guardarás Y con mucho más espacio jugarás Vamos, vamos a recoger Vamos, vamos a recoger Vamos, vamos a recoger En su lugar hay que guardar Cuando termina de jugar Porque todo el mundo sabe ya Que cada cosa va a su lugar ¿Avión? Guárdalo aquí Tren? Guárdalo aquí Falco? Guárdalo aquí Figura? Guárdalo aquí Lily? Déjala en paz Guárdalo aquí Les par charging Pintén Un vino Se escien Ab Aust pairs